Los días siguen pasando y tú, 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 tú solo los observas Recorres calles silenciosas, miles de pasos a tus pies Se deslizan muy lentamente Al revés, te vuelves a caer Al revés, te vuelves a caer Las sonrisas se deslizan Y los padres se escupen en el hombro La jarra nunca tiene cerveza Y la cama siempre está deshecha Y los perros te muerden en las botas Al revés, te vuelves a caer Al revés, te vuelves a caer Los llantos se hielan Al revés, te vuelves a caer Al revés, te vuelves a caer ¡Hoo!